Ven, 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 espejos sin mancha, santos de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva el desterrado y en forma del niño del misero alpá, amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas. No tardes, no tardes, tanto es un ven, ven, ven. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas. No tardes, no tardes, no tardes, tanto es un ven, 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 ven. Los nacidos, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volverá Dios nacer. Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben, volverá Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río, volverá Dios nacer De todas las mujeres, mi bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, regalos a todos los pecadores Sorprendo por el amor que tuve este adivino niño Me abrazo a usted El santísimo sacramento Y en persona suya, a todos sus devotos Están para estas palabras Apúrate a mi burrito, ahí la vamos a llegar Tuki, toki, 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 toki Apúrate a mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito chabanero voy camino de Belén Con mi burrito chabanero voy camino de Belén Si me ve, si me ve Voy camino de Belén Si me ve, si me ve Voy camino de Belén ¡Gracias! 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 Gracias a ustedes, señoras y señores, por esta ardua labor y que no sea solo esto, sino el inicio de grandes proyectos ecológicos para el municipio de Huachica.